bueno hoy 14 de febrero es un día muy bonito del amor nosotros realmente teníamos un plan con bueno con carlos pero en este caso si no está pues bueno usted ya le digo que va a ser mi amigo también a partir de ahora porque es amigo de él y queríamos invitarle a usted y su padre más siéntate no sea sobresaliente ya yo me había presentado con él no hay fofi me dice achícalo pero bueno yo le digo más y por qué entonces nosotros queríamos invitar a otra pareja para compartir esta noche con nosotros así quieres ir yo yo no sé cómo se llama la mujer suya ver que yesenia ve con las dos entonces yo tengo que salir hoy con puchis con puchis en la obra pero pues con las trepas sin cráneo nosotros no estamos en la obería de eso no hay comida y gustan hay puntas que pasamos por la fiesta de duardo antonio y después a lo mejor país compaginamos y nos vemos por allá bueno ya le entra con más fuerza entonces vamos a sacar dos allá yo preparé las velas el mantelito rosado que yo quería realmente esta noche que me hiciera un regalo pero ni atrás ni adelante quiero hacerme regalo que me diga sí porque mira el único regalo que yo quiero un día como hoy que es tan especial está en el sexo eso es lo único pero yo llevo el taller tú me quitas los zapatos me los meten agua caliente los pies me da un buen masaje y después me tiras para la cama yo le tengo mira a ver si usted me entiende ella quiere hacer que yo le haga el amor a ella pero es que y si me sale mal la cosa a lo mejor lo que quiere hacer el amor conmigo ya me dejan eso usted mira hasta que no firmemos que yo vivo con ella en su casa tan tanto de todas esas cositas yo no puedo ir para su casa usted tiene que dejar que vuelva la imaginación claro que sí sí y yo con ella exacto mira mira yo lo voy a regalar esto usted se pone esta sala esta a mí la pajarería eso no 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 eso es para votar a mí eso no me va a que tu imaginación le regalé yo le regalé yo al otro día conocerlo le regalé dos camisas cuadro dos camisas cuadro le regalé y él se sigue poniendo la blusa te callas machi te callas te sigues poniendo la blusa de la amiguita tuya que necesidad tú tienes de eso porque esto necesidad es más fresco viana no te regales dos camisas de ese cuadro quítate la mierda de eso ya porque más pero loco entre mansevos con esos perros con esos huevos él es un pase es un loco el flaco si Carlucho falta un día más aquí esto se va a pique esto se va a pique ahora loco